¿Y si usas una grieta? Eso. Ya se va. Vamos a una estructura de alguien. No, en serio estamos recogosos. Me acabo de pegarte más en el aire. Más que yo. Mal. No, yo ya me morí, olvidate, tío. Ey, acá. Bajar, se estructura esos guías al toque. Espera, espera, espera. Tomás, mirá, tomás. No, se... No, joder, no. No, joder, no. No.